Esto es el mundo de tu vida Hola los corbitos, soy Mariel Sosa, por si no me conoces, hoy te cuento de un asesinato, un envenenamiento dicho de manera más directa de Juan Pablo I. En primer lugar hago un contexto de este personaje del Vaticano. De nombre secular, Albino Uciani, nace el 17 de octubre de 1912 y fallece el 28 de septiembre de 1978. Fue el número 263, Papa de la Iglesia Católica y Soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 26 de agosto de 1978 hasta su muerte, ocurrida 33 días después. Su pontificado fue uno de los más breves de la historia, dando lugar al más reciente año de los tres papas. Fue el primer papa nacido en el siglo XX y también el último en morir en dicho siglo. Dicho esto, continuamos. El hecho del envenenamiento viene a tener un asidero más potente cuando se publica un libro que es cuando la bala golpea al hueso. En este libro justamente aparece un sicario de nombre Antonio Luciano Rialmondi. En ese momento cuando fallece el Papa Juan Pablo I tenía 28 años. Les muestro la portada del libro. Esta persona asegura de haber sido parte del plan de la organización para justamente matar al Papa Juan Pablo I. Es más, él entrega detalles de quién había dado la instrucción, de quién se había contactado con él para orquestar un plan y así matar a Juan Pablo I. Porque estaba molestando más de la cuenta a todas las líneas de la iglesia. Como cuenta este sicario confeso, en su momento además detallistas de cómo fue el proceso del asesinato de Juan Pablo I, él tenía un vínculo sanguíneo familiar con el cardenal Marcinkus. Pero les cuento quién es este cardenal. Él era el encargado de finanzas del Vaticano y luego ascendido por Juan Pablo II, el mayor asistente del Papa. En algún momento al parecer también a Juan Pablo II le leyeron la cartilla. Le dijeron, si a usted no le quedó claro, usted está colocado acá por los poderes que eliminaron a Juan Pablo I. Hay temas sobre los cuales jamás se volverán a referir. Y así se ha hecho desde entonces, que es el Banco del Vaticano. Lo único que deslizó Ratzinger era cómo estaban tabuladas las contabilidades, de por qué había tanta fuga de dinero, curas y cardenales que se estaban robando la platita. El Papa Ratzinger tuvo que finalmente abdicar porque se da cuenta que hay una magia en el Vaticano y con él en su propia posición no es capaz de destruir. Hablando claro, se estarían robando varios millones de dólares y no solamente en el Vaticano. En Chile el tal Caradigma tenía una casa para su mamá, una para él, autos, etcétera, etcétera. Pienso que esto funciona en toda la congregación. Claro que el Banco del Vaticano es mucho más potente que las capillitas de esas personas que les gusta estar cerca del poder y obtener ganancias de todo lo que les chorrea al Vaticano hay en todo el mundo. Cuando uno habla del Banco del Vaticano no solamente se habla del dinero, sino de los entramados que existen por debajo, más allá del dinero, que tienen que ver con las conexiones, con las cosas que tú puedes acceder, que es mucho más terrible de entender y de digerir. En el caso Raimondi, su pariente en el Vaticano le llama por teléfono como a una reunión secreta y ahí le dice, ¿sabes qué? Tenemos que eliminar a Juan Pablo I porque básicamente está molestando y está molestando en el área que yo administro, que está en el Banco del Vaticano. Y ahí es donde Raimondi inicia la organización de cómo tienen que llegar a cada proceso para el envenenamiento. Es como el actor intelectual en este proceso y este sujeto dice, bueno, la forma de eliminarle de manera piadosa y que parezca un accidente sería darle una gran cantidad de valium en las infusiones. El Papa tenía como rutina antes de dormir tomar un té. De esta manera, le administraron la diazepina, que al punto, en las palabras del asesino, la víctima no se hubiera podido mover e incluso se hubiera habido un terremoto. El efecto se inició en 40 o 45 minutos y en este momento le administraron un tipo de veneno en su boca, lo que le provocó el problema cardíaco respiratorio, que en algún momento de la noche le provocó su muerte. Y dice Raimondi, había hecho muchas cosas en mi tiempo, pero no quería estar ahí en la habitación cuando mataran al Papa. Sabía que eso me compraría un boleto de ida al infierno. Antonio Luciano Raimondi ex sicario. Raimondi dijo que fue el que hizo la teoría y la organización intelectual de tan terrible hecho, pero él no es quien le pone el cianudo. ¿Quién fue la persona que tomó el cuentagotas y aprovechando que el Papa Juan Pablo I estaba profundamente dormido y le administró la dosis en sus labios? ¿Quién habría asesinado de manera directa al Papa cuando se encontraba adormecido y puso las gotas de este veneno? Fue el cardenal Paul Casimir Marcinkus, que fue obviamente el que habría ideado matar. Fue el cardenal Paul Casimir Marcinkus, Fue el cardenal Paul Casimir Marcinkus, iscríbase, iscríbase, sicárbase, iscríbase, Gracias por ver el video.